Fomentar la actividad física, la buena alimentación, los valores de compañerismo son parte del programa Ponele a la Vida del Ministerio de Salud que se llevó a cabo este miércoles en el CTP de General Viejo, uno de los dos centros educativos donde se aplica esta iniciativa que es a nivel nacional. Desarrollando es el programa de Ponele a la Vida, es un programa a nivel nacional en donde aproximadamente seis centros educativos o cien colegios participan. En el caso de Pérez Celedón participa el CTP de General Viejo que es donde nos estamos encontrando en este momento y el Liceo Fernando Bolio. ¿Cuál es la intención del programa? Incentivar, promover, empoderar el tema de alimentación saludable y actividad física en los jóvenes. Desde el Departamento de Orientación de este centro educativo destacan los buenos resultados del programa Ponele a la Vida. Es 100% valores y 100% positivo. Ya tenemos tres años con el programa y nos ha dado resultados sumamente exactos. Lo que se realizó en General Viejo fue un rally donde los jóvenes cumplieron metas específicas. Son 10 bases en total y la idea es no solamente hablar del tema de alimentación y actividad física, sino que también trabajar el tema de compañerismo, de empatía, de relaciones interpersonales, de toma de decisiones. Entonces estamos tratando de una manera diferente y llamativa empoderar este tipo de temas en los chicos y trabajar desde luego ya entonces con los factores protectores que es lo que nos interesa en el tema de promoción de la salud. Este tipo de actividades deja un buen sabor en las altas esferas de este colegio técnico profesional aquí en Pérez Celedón. La participación de los jóvenes, de estudiantes, nuestros y no solo en la parte recreativa, o sea en la parte de ejercicios, sino también en la parte emocional, en la parte de valores que edifica tanto, que ayuda a la población nuestra, jóvenes que vienen a ser formados en la parte académica, pero también en otros aspectos importantes para la vida de ellos. En el Cantón Generaleño, solo en dos instituciones se realiza Ponele a la Vida. Nuestro programa ya tiene tres años y la selección inicial era que el centro educativo tenía que tener una población significativa, más de 700 estudiantes y tenía que tener soda escolar. La ventaja que hemos tenido de la apertura por parte de los directores y los centros educativos es que las sodas también se han convertido en un aliado. Hemos visto cómo han disminuido la venta de productos no muy alimenticios y están fomentando la venta de batidos naturales y batidos que son hechos con frutas de la temporada. El Colegio Fernando Bolio de Palmares es otra de las instituciones donde se pone en práctica este programa.